Mami, no sabía que tenia to eso, to eso, to eso Mami, no sabía que tenia to eso, to eso, to eso Mami, no sabía que tenia to eso, to eso, to eso Mami, yo no sabía naa Que ese culito tuyo era de verdad Mami yo no sabía nada, ese culito tuyo era de verdad Meneame ese culo pa' atrás y no me diga nada Y no me diga nada, por favor, meneame ese culo pa' atrás Y no me diga nada, y no me diga nada Por favor le juré a ti que voy a bajar, pandelo tigueré Y no me diga nada, no Y no me diga nada, no Y no me diga nada Y si me dice algo me voy a quillar A la costa de la mañana es que yo voy a llegar Y cuando tú me veas la puerta la va a cerrar, no, no La puerta la va a cerrar Mami no sabía que él tenía todo eso Todo eso, todo eso Mami no sabía que él tenía todo eso Todo eso, todo eso Mami, 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 mami Todo eso, todo eso Todo eso Coño, Tatiana Tú bájate a China y eres venezolana, coñazo Coño, Tatiana Bájate a China y eres venezolana, coñazo Prende tu porro, locuro Sabe que ese culo lo tengo seguro Mami didn't you? Prende tu porro el oscuró. Sabe que ese culo lo tengo seguro. Mami. No sabía que tenía todo eso, todo eso. Mami. No sabía que tenía todo eso, todo eso, todo eso. Mami, 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 mami. Todo eso, todo eso, que lo sé, el gordo carga el chupete, eh, el chupete, eh, mi hijo le resúa produciendo, Chuque la casa, mami, 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 Gato Miau, ay, Gato Miau, Gato Miau, Johnny, que lo que, el micrófono rojo, seco, Y los porros que no se queden nunca, joder.